Sigue la zona. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le pasó? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. Ah, ya veo. Se acabó la prudencia. Aquí acaba todo. Aquí viene. ¡Suscríbete al canal! No puedo relajarme. Creo que me desvié. Debería retroceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué somos los únicos por aquí esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran tuyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. Oye a ti, si no tienes cuidado. Oye a ti, si no tienes cuidado. No, no es chatarra. No, no es chatarra. Destrozada. Destrozada por dientes cerrados. Es mejor que no me vean. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trapas? Debemos. Venimos. Venimos. Tengo que hacerlo. Dime, ¿no? Nada. ¡Gracias! 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 ¡Me vio! Deberías cambiarte para ver qué verdad. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas? Me vio. Deberías cambiarlo para ver qué te vea. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo salir de esta. ¡Gracias! ¡Esta es la mía! ¡Gracias! 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 Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas? ¡Me vio! Deberías cambiarlo para ver qué revela. Deberías cambiarlo para ver qué revela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!